¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro Mina Saltarina del juego de The Space 2. Lo que tenemos que hacer es avanzar hasta el capítulo 6. Una vez que lleguemos al capítulo 6 vamos a avanzar hasta este punto ¿ok? Y nos vamos a encontrar a estos enemigos. Estos son los quistes, ¿ok? Esos. Y el logro consiste en atrapar la bomba que avienta y regresársela, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es con lo que se haga más despacio ¿ok? Nos vamos a acercar aquí, ¿se dan cuenta? Tenemos el quiste. Nos acercamos despacio, ¿ok? Cuando vean que está a punto de disparar apretan eso. De esa manera, ¿ok? ¿Ok? Y lo cachan y se lo regresan. Y así van a conseguir el logro, ¿se dan cuenta? Mina Saltarina. En esa zona hay varios. Aquí hay uno, aquí hay otro aquí hay más, por si acaso no sale la primera como les digo, se acercan despacio cuando esté a punto de aventar el quiste lo hacen lento, ¿ok? De esa manera. Una vez que lo aviente lo agarran y se lo regresan, ¿ok? De esa manera, amigos, ¿ok? Aquí hay varios lugares donde lo pueden identificar aquí hay otro. ¿Ok? ¿Qué más? Por si acaso no lo logren con el primero. Espero que este video les sirva mucho. Me ha ayudado mucho. Seguro en este canal comentando que otros juegas game en el canal. Y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos.